¿Cuál es el precio que se tiene que pagar por ser hermano de un famoso? Ojalá pueda tener, al igual que ellos dos, una partecita de cariño de toda la gente que nos hace a favor de estarnos viendo. Alejandro Basteria ha tenido que enfrentar el ser hermano de quien es, y el tener que chutarse amigos que lo buscan, porque es hermano Luis Miguel. ¿Qué lleva a una hermandad transformarse en rivalidad? Es una persona sumamente egocéntrica, muy preocupada por sí misma, realmente poco preocupada por el resto. ¿Son los celos y la codicia entre hermanos motivo de un distanciamiento? A mí me habló Hermesquín y me dice, oye, es que hablé con tal y que no quiere que hagas tu obra, que no quiere que pongas sus nombres. Le dije, hermana, esto está echado a andar. ¿Realmente se tiene derecho a disfrutar el legado de un hermano muerto? Mucha gente que nos conoce sí se ha molestado porque dicen, oye, que a raíz del fallecimiento de Valentín, ahora que los hermanos cantan. Llevan la misma sangre y algunos el talento. Han probado hacer carreras similares, pero su estilo y actitudes ante el público los han envueltos en las críticas y las comparaciones. Promovieron la hermandad y hoy tratan de ignorar aquel afecto. Son los lazos de sangre que para algunos los llevó a conocer la fama y tener privilegios. Y para otros, enfrentar el escándalo, la ruptura y el olvido. Soy Pilar Isla y esto es Vidas al Límite. Bienvenidos. Vidas al Límite Durante la década de los 50, dos figuras infantiles unidas por el lazo familiar y convertidas en celebridades del cine mexicano, protagonizaron una de las primeras rivalidades en el espectáculo. Titina y Pepito Romay, hijos del famoso productor y director de cine José Lito Rodríguez, fueron convertidos en estrellas infantiles, cuando en 1948, Titina debutó en Angelitos Negros, al lado del actor Pedro Infante. Mi papá contrató una negrita auténtica y esa negrita auténtica, cuando vio las cámaras y las luces, le dio mucho miedo y no quiso. Entonces, como yo había visto los ensayos, le dije, papá, yo quiero hacerla. Tenía como cuatro años y medio. Poco después, Pepito demostró su talento en otra película infantil. En 53 hice la segunda parte de Angelitos Negros, que se llamó Píntame Angelitos Blancos, con Piporro. Todo el cine, éramos una familia. Todos nos conocíamos perfectamente, conocíamos la vida de cada uno. No había veces para filmar, dinero para filmar y todos cooperábamos. No nos importaba más que el amor por el cine. Entonces, era un ambiente increíble. Sin embargo, esa hermandad no duraría mucho. Los egos entre ambos actores y las nominaciones y reconocimientos que a cada uno otorgaban las diferentes asociaciones de cine y academias cinematográficas, forjaron una rivalidad dentro del ámbito profesional. Fui nominado a la Terna por la Mejor Actuación Infantil, que ese año se la llevó mi hermana, Titina. Le dije, vas a ver, vas a ver, el año que entra yo me la gano. Sí, entre él y yo, sobre todo, con cada año que nos llevaban a darnos los premios, o se los sacaba él o me los sacaba yo, porque éramos muy pocos los niños actores en aquel entonces. Desde su llegada al mundo del modelaje y la actuación, Gabriela Spanik se forjó una personalidad altiva y distante hacia su hermana Daniela, quien quiso incurrir también en la carrera. No obstante, sentirse imitada provocó los primeros conflictos. Es una persona sumamente egocéntrica, muy preocupada por sí misma, realmente poco preocupada por el resto. Sin embargo, tras un sorpresivo derrame cerebral, Daniela Spanik se mantuvo varias semanas en estado de coma, removiendo los sentimientos afectivos de Gabriela, quien se mantuvo al pendiente de su situación. Yo no supe eso, lo supe fue después, pero las cosas pasan y las cosas están muy diferentes, muy... Muy... ¿Cómo se llama eso, mi amor? Este... Te he respetado mucho, todos. Ya está todo normal. Ya está todo normal. No obstante, y tras milagrosamente dar a luz a su hija, aún mientras permanecía en estado inconsciente, Gabriela profesó ante los medios haber sido ella la que absorbió los gastos hospitalarios de su hermana gemela. Hay informaciones extraoficiales de que ella no pagó por la hospitalización de su hermana. El esposo de Daniela fue quien se hizo cargo de todo. Recuerdo pocas cosas. Recuerdo la música. Siempre he recordado a mi hija. Sabía que tenía una... Mi hija en la barriguita. Sabía eso. Y a mi esposo, no se iba a decirle que era mi esposo, si no era mi novio. Porque no había reaccionado bien. Pero tras recuperar la lucidez, Daniela enfrentó secuelas y problemas motores, que gracias a terapias, ha ido recuperando. Ya camino, ya hablo, ya muevo mi brazo, ya... Pero los doctores, ni nadie lo puede decidir, cuántos años me voy a llevar a recuperarme, nadie. Ni yo misma, lo sé. Pese a que en la década de los 80, los hermanos Nacho y José María Cano lograron fama y prestigio internacional al conformar, junto con la cantante Ana Torroja, el grupo Mecano. Durante su infancia, enfrentaron el rechazo familiar a su gusto por la música. Somos gente que pertenece a clase media alta. Digamos que, para nosotros, el meternos en el mundo de la música suponía una renuncia. Cualquiera de nosotros, dentro del ámbito de los negocios familiares y ese tipo de cosas, pues, tenía la vida asegurada. Entonces, nosotros empezamos en esto pensando que estábamos renunciando a una comodidad económica. Sí sentía desde muy pequeñito que mi vida era la música. Creo que si tú te entregas algo en cuerpo y alma, te puede ir entre bien y muy bien, pero no mal. Era como esa necesidad de hacer música, pero no estudiaban música. Eran estudiantes X de escuela normal, ¿no? Pero fue durante una reunión de amigos, donde los Cano conocieron a Ana Torroja. Entonces, una incipiente estudiante de música, que poco tiempo después, inició un noviazgo con José María. Ella era, tenía que 14 años o 15 años cuando fue novia de José. Duraron un tiempito y en ese inter fue que ellos tenían esta ilusión y además la vocación y esta intuición de poder empezar un grupo. Y planeando un poco, Ana, toda su familia, son bastante musicales, cantan muy bien, son entonados, algunos tocan la guitarra. Bajo el nombre de José María y sus amigos, los hermanos Cano y Ana Torroja conformaron su primer trío participando en un concurso de intérpretes por televisión llamado Gente Joven. Sin embargo, su estilo musical no resultó interesante para las empresas discográficas, por lo que en más de una ocasión produjo su rechazo. Bueno, los primeros momentos fueron deambulatorios. Estuvimos de compañía en compañía porque ninguna nos quería fichar. Parecía así que de antemano nos faltaban ingredientes. O teníamos ingredientes que no eran demasiado buenos para que un grupo saliese adelante. Surgió entonces la llamada Movida Madrileña, un estilo musical caracterizado por el interés de los jóvenes hacia la cultura alternativa y el sonido underground. De inmediato, los Cano y Torroja revolucionaron creando un sonido propio. CBS, compañía disquera transnacional, dio al trío su primer contrato y el nombre con el que alcanzarían la fama. Lo mismo en España que en Hispanoamérica, Mecano. El Mecano es un grupo que surge evidentemente cuando muere Franco y viene esta, digamos, movida, como se llama el movimiento cultural, que se inicia en Madrid. Y entonces, bueno, es una generación que ya no quería cantar lo que interpretaba Rocio Durcal, Marisol y todos estos cantantes muy cursis. Bueno, la historia de Mecano es la historia de la vida, ¿no? Las cosas suceden, uno intenta buscar explicaciones al por qué suceden las cosas y siempre se pega contra la misma pared. Pero aunque en un principio las canciones de Mecano fueron firmadas como de la autoría de los dos hermanos Cano, el preferencialismo hacia el trabajo de Nacho suscitó conflictos, celos y su distanciamiento, obligándolos a terminar con la historia de Mecano y continuar proyectos personales. José María Cano, de ser fundador del grupo, pasa a segundo plano por un encontronazo que tiene con el hermano, que resulta ser que es más tomado en cuenta por las disqueras. Hay hermanos o artistas que sus diferencias o sus virtudes las oculten y le intenten dar al público una imagen de que todo es muy bonito. Y nosotros no, nosotros hemos dado la imagen que ha habido en cada momento. Y como personas nunca hemos ocultado nuestras diferencias. Tú no eliges el carisma que tienes, lo tienes o no lo tienes. Y es la gente la que cuanto más amplía ese criterio, lo hace más grande. Pero hay hermandades que no solo comparten el talento. Will, Winston y Walter, los hermanos W, y quienes en los 80 formaron parte del grupo Los Chamos, compartieron en su mejor momento éxito, fama y adicciones. En los 80, el grupo Los Chamos se convirtió en uno de los fenómenos musicales importantes en la música juvenil de México. Integrado por seis venezolanos, Chamos surgió como un proyecto para competir al puertorriquense menudo. A raíz de que estaba menudo, entonces aquí en Venezuela empieza Chamos. Empezó el furor de los Chamos, los Chamos, los Chamos, los Chamos y, bueno, imagínate. En ese momento, eso fue entre el año 80 y 81. Había un boom, los precursores fueron los menudos. Y en Venezuela se hizo un casting. Casualmente, nosotros somos los tres W, pues los tres hermanos. Y los tres fuimos, porque en ese entonces estábamos ligados a hacer propagandas, spots, pues, para la televisión. Casualmente, nos escogen a los tres. Pero ser hermanos no solo de sangre, sino de cualidades musicales e ímpetus artísticos, provocó que los hermanos W conocieran tempranamente el éxito, la explotación y un mundo de desenfreno. Sexualmente hablando, quemé la etapa muy rápido, ¿entiendes? O sea, un niño de 12, 13 años no está en edad sexual activa en lo absoluto, ¿entiendes? Eso llega más adelante. Y yo ya a esa edad, ya fui muy prematuro con lo que respectaba a mis relaciones. Porque ese medio ya traía a muchas chicas. Pero eso también les costó su acercamiento a las drogas. Mi primer acercamiento con las drogas fue con la marihuana. O sea, empecé fumando marihuana, normal. Tenía, tendría yo 15 años. Poco a poco se fue endureciendo la cosa. ¿De qué manera? Ya salía en la noche, en la noche había alcohol. Y en los 80, la droga que más se usaba era la cocaína. Este, comencé a usar coca, o sea, alcohol, cocaína. Es mucho. O sea, realmente, ya, 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 para un niño, yo ahorita que ya soy adulto y lo veo, yo digo, wow, o sea, que increíble que un niño de 16 años, o sea, pudiese estar en esos niveles. No obstante, la más dramática de las experiencias que los hermanos W. vivieron durante su paso por los chamos fueron los presuntos intentos de seducción, incitados por su propio representante, Esteban Trapielo. Esteban estaba supuestamente seduciendo a uno de los niños, a uno de los chicos, y resulta que cuando llegué me lo dije, no lo puedo creer. Yo pregunté a Esteban, y Esteban me dijo que eso me era mentira. A mí ninguno de ellos me gustaba físicamente, yo jamás dormí con ninguno, ni siquiera en su cuarto, ni ellos en el mío. Yo no tengo malos gustos, tengo malos ratos, y jamás yo me hubiera acostado con ninguno de ellos. De hecho, ellos lo podían haber dicho, o sea, eran libres de decirlo. Sí llegamos a ver cosas chocantes, en todo el buen sentido de la palabra, ¿sabes? De verlo con tipos que metía a su habitación, ese tipo de cosas. Y él alareaba, o sea, hacía todo como un show, porque era muy, por decirlo de alguna manera, como muy llamativo su personalidad, era así. Los hermanos W intentaron continuar sobre los escenarios, pero el éxito que obtuvieron con los chamos, nunca se volvió a repetir. Desde su infancia, la relación de los hermanos Elizalde, Valentín, Francisco y Jesús, se caracterizó por los estrechos lazos afectivos que su madre, Camila Valencia, promovió entre sus hijos. De niño siempre peleábamos mucho, porque él siempre fue muy inquieto, yo fui más calmadón y más tranquilo. Y todo el tiempo, era de jugar carreras, era de jugar en algo. Y yo todo el tiempo, como hermano sobreprotector, como el más grande, ahora sí que, no, tiene que ganar uno, pues que gane él, porque está más chiquito que yo. Llegamos aquí al rancho, nomás había dos cuartos aquí, aquí nomás estaban dos cuartos. Y en eso llegamos, llegamos como a la una o dos de la mañana, en cuanto llegamos, a la tierra. Vamos a la tierra, todos, todos a jugar. Fue esa complicidad la que orilló a los hermanos a colaborar desde muy pequeños con su padre, Everardo El Gallo Elizalde, en las faenas laborales. Porque nosotros salimos de vacaciones y salimos con él a donde él iba a trabajar. Si eran jaripeos más que nada, participamos nosotros también con mi papá, ayudándole a vender cassettes, discos y todo eso. Participamos solo, así que, como familia. Y pues ya, vendiéndonos los cassettes. Mi hermano, o sea mucho su negocio, él, se iba y alguna que otra persona, él mismo le autografiaba, como si fuera mi papá. Y ahí nos fuimos envolviendo un poquito. A Vale se lo llevaba a Chiquito, a Los Palenques, donde trabajaba. Y al otro también a Jesús, pero lo que pasa es que el flaco llegaba y yo ya le abría la puerta. Y si una muchacha se subía a darle un beso a su papá, él llegaba llorando a mi casa. Me miraba y empezaba a llorar. ¿Qué pasó? Y dijo, es que una muchacha se subió y besó a mi papá. Y el otro le decía, como eres tonto, hermano, le decía, ¿para qué lloras? Mi mamá se va a enojar con mi papi, no llores, porque si no, no te van a volver a llevar. No obstante, la inesperada muerte de su padre en un accidente automovilístico significó para los hermanos uno de los dolores mutuos más intensos de su vida. Sí resintió, sí resintieron. Y demasiado, porque estaban muy apegados a su padre. Pues todos, porque andábamos, viajábamos juntos y todo. Sí resintieron demasiado. Y al crecer, la figura paterna la tomó Valentín. Agarró la postura de padre, la agarró la postura de padre él, desde mi hermano el flaco. Él fue el que agarró la postura de padre, la que le tocaba el flaco, la agarró mi hermano Vale. Y él fue el sustento, pues casi la familia. Aparte de mi mamá, él fue el que nos seguía apoyando él. Así es. Y fíjate, todo el tiempo estuve al pendiente de uno, porque yo era el que estaba estudiando porque estaba chiquito. Él era el que estaba pendiente de uno, lo que me faltaba, cualquier cosa, me iba con él, lo que sea, él siempre estaba ahí. Desde que yo estaba chiquito, yo siempre he sido bien apegado a él y siempre estaba orgulloso de mi hermano. Pero en noviembre de 2006, la trágica muerte de Valentín trastornó la vida de los Elizalde. Nosotros tuvimos una promesa que jamás mi hermano y yo se le dijimos a nadie. Y ahorita le voy a decir, para que sepan. La promesa fue que él me dijo, Paco Rosián, ¿de dónde me voy, mijo? Pues no creo que falte nada, mijo. Y todo eso. Yo le dije, carnal, si tú te vas, yo me voy contigo, le dije. Y nos prometimos eso. Tanto que nos queríamos, fíjate. Fue algo que impactamos los dos como hermanos. Todavía yo miro a ellos, que ellos no pueden aquí estar en mi casa, aquí en Jiton Güell, que es su casa. No pueden convivir todavía como convivían antes, que se reunían a desayunar, a comer, a cenar, a jugar. Entonces ellos no pueden todavía superar eso. No obstante, la desaparición de Valentín se convirtió para sus hermanos en un cobijo permanente debido al lucro que desde entonces han realizado de la fama e imagen del cantante. Mucha gente que nos conoce sí se ha molestado porque dicen, oye, que a raíz del fallecimiento de Valentín, ahora que los hermanos cantan. O sea, es una cosa ilógica, la verdad. Esto se lo aceptara si fuéramos nosotros unas personas ventajosas. Haber sido hijo de Vicente Fernández e intentar hacer carrera en el género vernáculo, sentenció la carrera artística de Vicente Fernández Jr., quien no logró despuntar debido al peso que su padre y hermano Alejandro han representado dentro de la música mexicana. En un principio, las similitudes interpretativas entre ambos suscitaron las críticas y comparaciones que lejos de desmerecer lo llevaron a forjar un nuevo estilo en el que paulatinamente alcanzó popularidad. Lo que no ocurrió con Vicente Fernández Jr., quien al comenzar su carrera amparado en el prestigio y nombre de su padre y hermano Alejandro no logró sobresalir debido a sus limitaciones vocales y a las críticas comparativas. Ojalá se pudiera dar una comparación. Ya varias veces me habían preguntado lo mismo. Cuando tú comparas dos cosas es porque son similares o parecidas. Ojalá me llegasen a comparar. Pero yo voy empezando y ojalá pueda tener, al igual que ellos dos, una partecita de cariño de toda la gente que nos hace a favor de estarnos viendo. Pese a ello, Vicente Jr. realizó dos discos con los que quiso alcanzar un nombre. Aprovechó las presentaciones de su padre para autopromoverse, pero no logró el efecto esperado. Es algo, es una pregunta muy importante. Es algo que no se proyectó ni se hizo con la finalidad. Puesto que yo estuve con la oportunidad de compartir el cariño de toda la gente en las actuaciones de mi papá. Cantaba una, dos canciones. La misma gente me hizo favor de pedirme más. He cantado hasta tres, cuatro, seis canciones dentro del mismo show de mi papá. Algo muy bonito, una experiencia muy bonita. Y el proyecto del disco salió solo. Lo ofreció, se ofreció a hacer por la compañía. Y cuando las cosas vienen solitas, es porque así deben de ser. Pero el rechazo del público a su estilo interpretativo no ha sido la única tragedia que ha envuelto la vida de Vicente Jr. El 13 de mayo de 1998 fue víctima de un secuestro en el que pese al pago de un millonario rescate, fue mutilado de los dedos. Hay muchos momentos en los que pensamos que Vicente no iba a regresar. Yo veía sufrir mucho a mi papá, a mi mamá. Todos y cada uno de los que estábamos ahí nos daban nuestros momentitos de fuerza y al ratito nos bajábamos al baño, al cuarto para llorar, para desahogarnos. Vicente dijo, me trataron bien. La verdad es que a pesar de todo me trataron bien. Cuando te mutilan dos dedos y fracción de una mano y todavía consideras que te trataron bien quiere decir que hay algo que dentro del fenómeno que ocurre en un secuestro que realmente no es normal. Yo estoy tranquilo. Yo ya tengo lo que me ven quitado. Y no tengo por qué. Yo pienso que solamente no se duerme cuando estás mal con tu conciencia. Y yo estoy muy bien con mi conciencia. Yo duermo a todas horas y cada que me da sueño. Pero el sueño de Vicente Padre se convirtió en insomnio cuando descubrió que durante más de 20 años mantuvo económicamente a Rodrigo Fernández, su supuesto hijo biológico, concebido fuera del matrimonio con la actriz Patricia Rivera. Rodrigo había sido sometido a un examen de sangre como requisito para la obtención de un seguro de vida que Vicente tramitó para sus hijos tras el secuestro de Vicente Junior. Los resultados revelaron que Rodrigo no tenía parentesco familiar con los Fernández, por lo que el ídolo de México comenzó un juicio legal en el que trató de quitarle el apellido. Puede ser en noviembre que se dio por descalificado por una falta de personalidad. Es un asunto que no procede del momento que no se le puede quitar el apellido a nadie. De ninguna manera, lo único que se lo puede quitar es la persona, la misma persona. La ley es la que está encargando de esclarecer las cosas y nada más, tranquilo y esperando algún día poder hablar con ellos. Nunca sentí rencor, me dolió y lo entendí. Alguien me retoció si le quería quitarle el apellido y le dije que no, porque le afecta al niño para la escuela. Lo voy a seguir sosteniendo. Pese al escándalo, Vicente continuó apoyando a Rodrigo, asegurando ser el menos culpable del engaño. Digo, le deseo lo mejor, igual y me encantaría estar con él, pero bueno, ahí ya son cosas más personales. Bien, como lo dije, ya son sentimientos encontrados. Yo no tengo ningún problema con Rodrigo, yo me hice muy aparte de los problemas legales y todo este rollo que se está llevando. Pero también, no sé, me siento como que por los mismos valores que tengo, le faltaría el respeto un poquito a... Son cosas muy personales, ¿no? Este, que bueno, pues desde aquí le mando un beso y le deseo lo mejor. Quiero decir, ojalá que le vaya bien. Mi relación con mi hermano es la misma de siempre, pero bueno, ahorita como estoy empezando el proyecto, que es mi proyecto de vida, el proyecto que tengo planeado desde toda mi vida, que he trabajado para ello. Y no me queda más que trabajar y ocupar mi tiempo en esto para que todo salga muy bien. Estoy muy agradecida con el señor Vicente Fernández porque tengo un hijo maravilloso y se lo agradezco con todo mi amor. No tengo con qué pagarle. Me puedo hacer lo que quiera, de todas maneras sigo agradeciendo este hijo que me regaló. Gracias a su éxito económico, Luis Miguel no solo ha podido disfrutar de una vida holgada y sin preocupaciones. A su vez, ser el hijo mayor de Marcela Basteri y Luis Rey, ambos desaparecidos, condición que lo convirtió en el tutor y responsable de la educación y crianza de sus hermanos Alejandro y Sergio Gallego Basteri. Luis Miguel es como el padre de sus hermanos y funge y tiene esta función dentro de la familia, como la cabeza, como el hombre de la casa, digamos. Y es el quien dicta las órdenes, el que decide qué hacer, cómo se mueve la familia, en este caso sus hermanos. Siempre ha habido una gran cercanía de corazón, de hermanos, pero hubo una ruptura cuando Alejandro comenzó a tener como una vida pública muy abierta, cuando empezó a tener la cámara enfrente, qué es si había chocado, qué es si algún problema de... de... ¿no? Alguna novia, etcétera. Y es que haberse entregado a su carrera como cantante fue uno de los factores por los que Luis Miguel no ejerció una estricta vigilancia sobre Alejandro. Alejandro toma su rumbo, pero empieza a tener el foco encima y este foco le estorba a Luis Miguel. ¿Por qué? Bueno, pues de Luis Miguel se dirían tantas cosas, pero no se le sabe nada. Tuve un trabajo muy estable hace unos años en CIE, pero después lo dejó. La verdad es que al día de hoy nadie sabe realmente de qué se mantiene, en qué trabaja. Pero amparado en la fama de su hermano, Alejandro Basteri se volvió asido a las discotecas, heredó la fiesta y el desenfreno de su padre y se dice se volvió alcohólico e irresponsable. Maricarmen López, una niña que trabaja en relaciones públicas, que es preciosa, se anduvo con Alejandro Basteri, es la que ha vendido estas cuestiones de hospital de Alejandro diciendo que son adicciones de alcohol. Hasta donde yo sé y hasta donde mis amistades saben, Alejandro no tiene problemas con el alcohol. Maricarmen le hablaba a los medios para decir, Alejandro Basteri está en un restaurante y ahí iban los medios. Es muy fuerte las cosas que a veces se oyen y a veces se dicen que no son ciertas, que son mentiras, que son inventos y entonces se especula demasiado. Yo creo que Alejandro Basteri no tiene una adicción con el alcohol. Yo creo que Alejandro Basteri ha tenido que enfrentar el ser hermano de quien es y el tener que chutarse amigos que lo buscan porque es hermano de Luis Miguel, novias que lo buscan porque es hermano de Luis Miguel. Oye, cuéntanos de tu hermano un poquito. Va a estar aquí en Monterrey, Alejandro. Sí, aquí va a estar. Vas a estar aquí también tú, divirtiéndote con tu hermano. Oye, Alejandro, Alejandro, cuéntanos de tu hermano un poquito. Ven, ven tantito. Ven, ven tantito nada más. Un minuto, un minuto nada más. Al igual que su hermano, Alejandro, procreó una hija a temprana edad que no mantiene. Y pese a su subtalento para la fotografía, dicha habilidad no se conoce ni le ha permitido destacar por encima de su hermano. Es un cuate talentosísimo con la fotografía. Es un ojo muy especial para la foto. Incluso me dicen que es muy bueno para las nuevas tecnologías, que ha diseñado software para ciertas empresas. Son cosas que nadie sabe. Por el contrario, Sergio recibió el apoyo económico de su famoso hermano. Quizás porque desde los tres años creció bajo el cobijo de sus abuelos paternos. A la muerte de estos quedó al amparo de su tío Vicente Gallego, quien tras utilizarlo para presionar al cantante en un reportaje, produjo su ira. Luis Miguel envió por Sergio y lo dejó al cuidado de amigos en Guadalajara. Pero tras dar a conocer sus intenciones artísticas, Luis Miguel le suspendió el apoyo. Se rumora, se trasciende que Luis Miguel es quien pide que no se le apoye en ningún sentido a Sergio Gallego como cantante. Pidió incluso que frenaran el debut de la hermana. Vicente canta divino, pero pues no va a poder hacer nunca nada. Tiene la sombra del hermano, ¿no? Sé que incluso ha trabajado de mesero en algunas ocasiones. Sé que tiene o intenta llevar una vida alejado de las cámaras, ¿no? Hasta el momento que la exnovia esta vendió sus fotos y habló sobre su intimidad. Sergio, a diferencia de Alejandro, que tras el nacimiento de su sobrino Miguelito, reanudó relaciones con Luis Miguel y asistió al bautizo, no mantiene contacto con el artista. ¿Y quién sabe si Luis Miguel mismo o su gente le hayan cerrado las puertas, no? Ser acusado de violación y de enfrentar un proceso penal en el Cerezo de Morelia hizo que Humberto Solís, hermano de Marco Antonio Solís, el buqui, se convirtiera en el hermano incómodo del cantante. Para algunas figuras del espectáculo, ser un artista consagrado y atraer las miradas curiosas de la gente y la prensa resulta complaciente. Sin embargo, para otros, atraer es incómodo y molesto cuando su imagen se ha visto afectada por escándalos producidos por terceros. Eso le ocurrió a Marco Antonio Solís, el buqui, quien tuvo que evadir los cuestionamientos sobre la detención y encarcelamiento de su hermano, Humberto Solís, acusado de violación sobre su propia hija. La víctima es su propia hija. Este señor Humberto había abusado sexualmente de la niña. Esto cuando la niña tenía 11 años de edad, posteriormente cuando la niña tenía ya 15 años, al parecer, este mismo sujeto de nueva cuenta quiso cometer sus bajezas. La niña esta corrió, se salió corriendo de la vivienda, pidió el auxilio de su familia y estos a su vez de la policía. Encontraron los elementos necesarios para consignar a esta persona, puesto que las pruebas habían salido positivas, es decir, los exámenes periciales que le practicaron a la menor. El escándalo alcanzó tales magnitudes que momentáneamente se vio afectada la carrera del buqui, quien en un intento por evadir los cuestionamientos de la prensa, canceló algunas de sus actividades. Él incluso canceló varias actividades públicas que él tenía, precisamente porque lo iban a cuestionar respecto a las acciones de su hermano. El distanciamiento entre Marco Antonio y su hermano Humberto ya era añejo, por lo que al conocer de los hechos del compositor, lo abandonó a su suerte. Nosotros en un principio estuvimos al pendiente porque creíamos que su hermano Marco Antonio iba a venir a visitar a su hermano aquí, nunca hizo acto de presencia. Extraoficialmente yo sabía de esa relación de parentesco que tienen ellos, solamente extraoficialmente, pero de ninguna manera hubo ningún tipo de intervención de él ni de ninguna otra persona. No obstante, el delito fue reclasificado y Humberto Solís obtuvo su libertad mediante el pago de una fianza. Cuando aparentemente la autoridad se dio cuenta de que se trataba de Humberto Solís Sosa, hermano de Marco Antonio Solís, empezaron muchas restricciones. Ya no pudimos tener acceso al expediente con tanta facilidad. Los abogados consiguieron en su momento que un magistrado le reclasificara el delito. Entonces ya pudo tener un delito menor y pudo salir con 20 mil pesos. Solo la inesperada muerte de Sergio Gómez, líder del grupo Capaz de la Sierra, pudo revelar la relación tan vulnerable que existía entre él y hermanos Juan y Oscar. Y es que aún resulta poco comprensible el que mientras Sergio era secuestrado, Juan y Oscar nada hicieron para denunciar su desaparición. Por el contrario, viajaron a Guadalajara junto con el promotor Rivera, no obstante saber que su hermano permanecía plagiado. Cuando ocurrió el asesinato y el cuerpo de Sergio fue trasladado al servicio médico forense, Juan lo reconoció, aunque en su declaración confesó no haber estado presente, debido a que en ese momento se hallaba en la ciudad de Guadalajara. Pero otra contradicción fue haber declarado judicialmente nunca haber laborado con su hermano, aunque sumaba dos años como asistente y solo semanas después del deceso de Sergio se integró a Capaz de la Sierra como el nuevo líder, a pesar de que en vida Sergio nunca le vio cualidades ni capacidad para ser parte del grupo. Yo ya estaba con Capaz de la Sierra, yo me encargaba de la agenda, del manejo de Capaz de la Sierra. Ahora estamos aquí porque un gran esfuerzo, una gran carrera, una gran lucha, no se puede quedar a mitad del camino. Consecuencia que derivó en la separación de varios integrantes y el declive del grupo. Las cosas ya no se dieron, por muchas razones yo decidía mejor, después de nueve meses de trabajar todavía con Capaz, decidí tomar ya mi propio rumbo y iniciar una agrupación nueva al lado de mis compañeros que también pertenecieron a Capaz de la Sierra. Sergio Gómez cuando partió dejó siete músicos dentro de la agrupación, de los cuales cinco, ahora estamos retomando lo que es Majestad de la Sierra. Entraron nuevas cabezas a la agrupación, a tomar las riendas que Sergio llevaba. No solamente fue Juan Gómez, sino fue el productor, el representante más bien de Estados Unidos, el señor Javier Rivera, quien tomó a cargo la agrupación y metió, pues ya quería otras ideas, tenía otras ideas, quería cambiarle el estilo de música a lo que es el concepto de Capaz. Mi fuerza viene antes que nada de la gente, al estar en un escenario que llevan cartelones, que nos dicen pancartas, que dicen Capaz de la Sierra, échenle ganas, somos de ustedes y por ustedes estamos aquí. A pesar de ser hijas de diferentes padres, la relación que durante décadas mantuvieron las hermanas Laura Zapata, Ernestina Sodi y Talía, y que aparentaba ser cordial y amorosa, en realidad estaba marcada por el preferencialismo que desde su infancia ejerció su madre, Yolanda Miranda, por sus hijas menores. Laura creció bajo el amparo y afecto principalmente de Eva, su abuela materna, y la familia de su padre. Cancelan a Laura en ese sentido, quien se queda a vivir con su abuela, y quien la cuida y la protege, y la anima, y le da todo el amor, porque además Laura crece en un ambiente de muchísimo amor, según las propias palabras de ella. Mi vida ha estado muy cerca de mi familia, de mi papá, mi papá desafortunadamente ya murió. Yo tengo mucha relación con mi familia paterna, pero bueno, claro, los que están siempre a la vista es mi familia materna. Pero las diferencias entre las hermanas no solo se concentraron en los afectos, también en el trato y forma de vivir. Ella recuerda que cuando era chiquitita no entendía por qué ella tenía que andar a pie o en camiones con su abuelita, cuando sus hermanas, las hijas del segundo matrimonio de su mamá, andaban con chofer y coches lujosos. Las hermanas podían tener acceso a determinado tipo de vacaciones y viajes en lugares en el extranjero, y Laura no tanto. Entonces, Laura pues está más bien siempre al cargo de la abuela y casi de lo que la abuela le pueda dar o le pueda proveer. Situación que conformó en Laura un carácter rebelde e impulsivo que la llevó a destacar como actriz de telenovela. Ella fue mi inspiración y yo por ella yo creo que estoy metida en esto, por mi hermana Laura, definitivamente. Yo le agradezco a ella infinitamente porque ella me enseñó a amar esta carrera, ella me enseñó a ser profesional y ella me enseñó a... es que no importa, levántate, no hay problema. La primera oportunidad que tiene Thalía es porque Laura Zapata la empieza a contactar y a conectar con toda la gente de Televisa y entra a un concursito y entra a hacer un disco de un grupito. Sin embargo, tras su rápido ascenso a la fama y obtener el contrato más caro en la historia de Televisa, Thalía se convirtió en una celebridad de las telenovelas, obtuvo privilegios y se internacionalizó superando por mucho la carrera que hasta entonces había alcanzado Laura. Fue esa influencia de Thalía que llevó a Zapata a regresar a las telenovelas, posicionándose como una de las villanas más emblemáticas de los melodramas. Thalía siempre intentó en la medida de sus posibilidades de apoyar a Laura para que tuviera trabajo, para que pudiera estar en las telenovelas. Hablaba mucho de que Thalía tenía como que cláusula o como condición siempre en sus tratos o en sus acuerdos con Televisa que le dieran trabajo a su hermana. Sí, tiene que haberle pesado como lápida muchas veces ser la hermana de Thalía en el sentido que no la reconocían como Laura Zapata. Pero el 22 de septiembre de 2002 ocurrió el secuestro que no solo afectó psicológicamente las vidas de Laura Zapata y Ernestina Zodi. También detonó el escándalo y declaraciones que suscitaron la ruptura familiar. Tras su liberación, Laura se obsesionó por llevar la historia del secuestro a una obra de teatro que bajo el nombre de Cautivas escribió el dramaturgo Victor Hugo Rascón Banda. Desde el primer momento, Thalía, quien junto con su esposo, el millonario Tommy Motola, gestionó el pago del rescate de Ernestina Zodi, mantuvieron una postura opositora sobre la obra en la que se incluían los nombres verdaderos de sus protagonistas. A mí me habla Ernestina y me dice, oye, es que hablé con tal y que no quiere que hagas tu obra, que no quiere que pongas sus nombres. Le dije, hermana, esto está echado a andar. Es lo que yo hago. Eso bastó para que las hermanas concluyeran con el lazo familiar que hasta entonces las unía. Pero la publicación del libro Líbranos del mal, escrito por Ernestina Zodi, reveló la verdad sobre lo ocurrido en su secuestro. Evidenció contradicciones a lo dicho por su hermana Laura Zapata y suscitó la súbita ruptura de sus relaciones familiares. Pues yo creo que cada quien tiene derecho a hacer con su historia lo que quiera, lo que le venga en gana. Soy Pilar Isla y esto fue Vidas al Límite. Hasta la próxima. Ya está todo normal. No obstante, y tras milagrosamente dar a luz a su hija, aún mientras permanecía en estado inconsciente, Gabriela profesó ante los medios haber sido ella la que absorbió los gastos hospitalarios de su hermana gemela. Hay informaciones extraoficiales de que ella no pagó por la hospitalización de su hermana. El esposo de Daniela fue quien se hizo cargo de todo. Recuerdo pocas cosas. Recuerdo la música. Siempre he recordado a mi hija. Sabía que tenía una hija en la barriguita. Sabía eso. Y a mi esposo no se veía decirle que era mi esposo si no era mi novio. No había reaccionado bien. Pero tras recuperar la lucidez, Daniela enfrentó secuelas y problemas motores que gracias a terapias ha ido recuperando. Ya camino, ya hablo, ya muevo mi brazo, ya... Pero los doctores ni nadie lo puede decidir cuántos años me voy a llevar a recuperarme, nadie. Y yo misma lo sé. Pese a que en la década de los 80 los hermanos Nacho y José María Cano nos llevaban a darnos los premios o se los sacaba él o me los sacaba yo porque éramos muy pocos los niños actores en aquel entonces. Desde su llegada al mundo del modelaje y la actuación, Gabriela Spanik se forjó una personalidad altiva y distante hacia su hermana Daniela, quien quiso incurrir también en la carrera. No obstante, sentirse imitada provocó los primeros conflictos. Es una persona sumamente egocéntrica, muy preocupada por sí misma, realmente poco preocupada por el resto. Sin embargo, tras un sorpresivo derrame cerebral, Daniela Spanik se mantuvo varias semanas en estado de coma, removiendo los sentimientos afectivos de Gabriela, quien se mantuvo al pendiente de su situación. yo no supe eso, este, lo supe fue después, pero las cosas pasan y las cosas están muy diferentes, muy, muy, ¿cómo se llama eso, mi amor? te he respetado mucho. ¿Cuál es el precio que se tiene que pagar por ser hermano de un famoso? Ojalá pueda tener, al igual que ellos dos, una partecita de cariño de toda la gente que nos hace a favor de estarnos viendo. Alejandro Bastieri ha tenido que enfrentar el ser hermano de quien es y el tener que chutarse amigos que lo buscan porque es hermano Luis Miguel. ¿Qué lleva a una hermandad transformarse en rivalidad? Es una persona sumamente egocéntrica, muy preocupada por sí misma, realmente poco preocupada por el resto. ¿Son los celos y la codicia entre hermanos motivo de un distanciamiento? A mí me habla Hermesquín y me dice, oye, es que hablé con tal y que no quiere que hagas tu obra, que no quiere que pongas sus nombres. Le dije, hermana, esto está echado a andar. ¿Realmente se tiene derecho a disfrutar el legado de un hermano muerto? Mucha gente que nos conoce sí se ha molestado porque dicen, oye, que a raíz del fallecimiento de Valentín, ahora que los hermanos cantan. Llevan la misma sangre y algunos el talento. Han probado hacer carreras similares, pero su estilo y actitudes ante el público los han envueltos en las críticas y las comparaciones. Le dio mucho miedo y no quiso. Entonces, como yo había visto los ensayos, le dije, papá, yo quiero hacerla. Tenía como cuatro años y medio. Poco después, Pepito demostró su talento en otra película infantil. En 53 hice la segunda parte de Angelitos Negros que se llamó Píntame Angelitos Blancos con Piporro. Todo el cine éramos una familia. Todos nos conocíamos perfectamente, conocíamos la vida de cada uno. No había a veces para filmar, dinero para filmar y todos cooperábamos. No nos importaba más que el amor por el cine. Entonces, era un ambiente increíble. Sin embargo, esa hermandad no duraría mucho. Los egos entre ambos actores y las nominaciones y reconocimientos que a cada uno otorgaban las diferentes asociaciones de cine y academias cinematográficas forjaron una rivalidad dentro del ámbito profesional. Fui nominado a la terna por la mejor actuación infantil que ese año se la llevó mi hermana, Titina. Le dije, vamos a ver, vamos a ver, el año que entra yo me la gano. Sí, entre él y yo sobre todo con cada año que... ...promovieron la hermandad y hoy tratan de ignorar aquel afecto. Son los lazos de sangre que para algunos los llevó a conocer la fama y tener privilegios y para otros enfrentar el escándalo, la ruptura y el olvido. Soy Pilar Isla y esto es Vidas al Límite. Bienvenidos. Vidas al Límite Durante la década de los 50, dos figuras infantiles unidas por el lazo familiar y convertidas en celebridades del cine mexicano protagonizaron una de las primeras rivalidades en el espectáculo. Titina y Pepito Romay, hijos del famoso productor y director de cine José Lito Rodríguez, fueron convertidos en estrellas infantiles cuando en 1948 Titina debutó en Angelitos Negros al lado del actor Pedro Infante. Mi papá contrató una negrita auténtica y esa negrita auténtica cuando vio las cámaras y la luz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!